Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras, le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. En esta vida oscura, absurda, sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene el límite el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento. Le amaré como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue, se fue el murmullo de su silencio, se fue, se fue su sonrisa desfabular, se fue, se fue la dulce miel que brome en sus labios. Se fue, se fue, se fue, y la dulce miel que brome en sus labios. Se fue, se fue, se fue, se fue, ya la dulce miel que brome en sus labios. Gracias por ver el video